Buenas tardes, vamos a continuar con la sesión de topología algebraic y geométrica. Ahora nos va a platicar Noé Bárcenas sobre la teoría real. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gran honor para mí estar de nuevo en casa. Me estaban diciendo hace poquito que hace muchos kilos que no me veían. Así que es muy bueno volver a casa. Entonces voy a hablar de Cátería real. Esta es una charla básica. Cátería real o caoteoría, por si se me caó teoría. Y voy a comenzar con una noción fundamental, que es la de ases vectoriales reales. Voy a escribir un poco más grande. Ases vectoriales reales. Después voy a hablar un poquito de elementos interesantes en KU. Y luego vamos a improvisar un poquito. Vamos a decidir hacia dónde nos vamos. Tiene varios destinos esta charla, dependiendo de lo que decidamos juntos. Puede ir un poquito más al análisis global. Un poquito más al álgebra y las sucesiones espectrales. Un poquito más a la topología de variedades. Entonces ese va a ser nuestro punto de decisión. Y el día de hoy simplemente les voy a vender nociones fundamentales y ejemplos básicos de ases vectoriales reales. ¿De acuerdo? Entonces la noción fundamental de as vectorial. Un as vectorial, pues intuitivamente si uno tiene un espacio, un as vectorial de un modo es una manera continua de parametrizar con un espacio base, la topología dada del espacio base, un espacio vectorial para cada punto en el espacio que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces este es un dibujo que tengo yo en la memoria de mi profesor Carlos Prieto, que hace muchos kilos y hace muchos años pintaba este dibujo en azul y me enseñó a apreciar la belleza de esta definición fundamental. Entonces un as vectorial, de manera más precisa, es un espacio E con una proyección a la base. B es un espacio topológico. B es una aplicación continua y su proyectiva con una estructura de espacio vectorial en la imagen inversa de cada punto, a lo que llamamos la fibra. Y de tal manera que satisface una condición de trivialidad local. que es la siguiente. Dado cualquier punto en la base, existe una vecindad y una serie de homeomorfismos, bueno, esto es un as vectorial real del espacio euclidiano de dimensión n por u en la imagen inversa de esta vecindad. Esta es simplemente la proyección restringida a la vecindad y esto de acá es la proyección en la segunda coordenada. De tal manera que para cada b en u, este es un homeo, phi sub u, fijando la coordenada en b, esto es un homeomorfismo lineal, un isomorfismo lineal del Rn al p a la menos uno de b. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición fundamental y pues llena de sentido matemático nuestra intuición del hecho de que es una serie de líneas, una serie de espacios vectoriales parametrizados por una base y su topología y su geometría. ¿De acuerdo? Y puesto que aquí tenemos invitados de algún curso de haces vectoriales, precisamente de los que se imparten en esta facultad, me van a ayudar a proponer dos voluntarios para darme ejemplos de haces vectoriales y Macarena va a ser nuestra verduga. ¿Quiénes son? ¿El nombre? Un ejemplo de haz vectorial. ¿El haz vectorial trivial? Perfecto. Eso era lo que tenía. Me leíste la mente. Era lo que tenía justo en la punta de mi lengua. El haz vectorial trivial. Es simplemente lo que aquí ejemplificábamos. Y bueno, desde aquí ven que es una catástrofe con la notación. Es lo que aquí ejemplificamos como la proyección en la segunda coordenada. ¿De acuerdo? Un ejemplo justo. Un poquito más interesante está este dibujo que todos tenemos en la mente. La esfera de dimensión n-1 metida en el Rn como subconjunto de vectores de norma 1. Puedo proponer el espacio total como las parejas XY de tal manera que Y está en la esfera vista de ese modo. X está en el espacio vectorial ambiente y resultan ser ortogonales con el producto interior de ahí. Y pues uno se imagina que ese es un punto sobre la esfera. Este es el plano tangente que me recuerda un chiste de mi generación. El plano tangente para los que se acuerdan de él. Este, ya pasaron muchos años. En fin. Entonces, por el momento quisiera hablar de uno de los ejemplos más interesantes que van a ser cruciales para la charla. ¿Alguien ha pensado a la banda de medios como el espacio total de un haz vectorial lineal? Un haz vectorial de dimensión 1. Pues resulta que muy en el sentido de ese dibujo, y aquí se ve quién es el maestro. El profesor Carlos Pietro sí hacía una bonita banda de medios, pero con mucha imaginación. Uno se imagina que esto es una banda de medios con un espacio vectorial que viene cambiando de orientación y demás, y que fibra sobre el círculo. Y afortunadamente puede uno ponerlo con mejores coordenadas, que es simplemente tomar el espacio 0, 1, cruz los reales, identificar dos parejas A, B, C, D, bajo la situación de que C, sí, solamente sí, B es igual a menos D, y A es igual a 0, C es igual a 1, ese es uno de los casos. El otro es A es igual a 1, C es igual a 0, y entonces la proyección de aquí está por mandar una clase T, S, simplemente a la clase de T, y eso es lo mismo que viendo acá el S1, que es el intervalo identificando el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Pues finalmente, un poquito, uno de los ejemplos más elaborados, que son después importantes, hay haces llamados tautológicos, sobre el espacio proyectivo de dimensión n, son simplemente las parejas, un espacio en el, un elemento en el espacio RPM, y la línea que él genera, con coeficientes reales, van a dar a X, estos son ejemplos fundamentales, ahí en los haces vectoriales reales, en un sentido son universales, bueno, están las versiones complejas, análogamente, y para fijar ideas, quisiera dedicar un poquito de tiempo al siguiente A vectorial, que es muy sencillo, voy a tomar, lo voy a llamar beta, aunque es una elección de parámetros de esto, y pues simplemente, lo voy a llamar el E beta, y va a caer sobre el espacio proyectivo, de dimensión uno, la recta compleja, la recta proyectiva compleja, que esto es simplemente C unión el infinito, vista compactificadamente, esto es S2, y está dada por asignarle a cada elemento sobre S2, el vector complejo que genera, ¿de acuerdo? son parejas B en S2, y el generado con él complejo, ¿de acuerdo? y pues va a ser útil después, ¿de acuerdo? este es un as complejo, y de dimensión compleja uno, real de dimensión dos, ¿de acuerdo? bueno, entonces, bueno, los haces vectoriales, pues tienen muchas operaciones, ¿están claros los ejemplos? van a jugar un papel importante, ¿no? este, y sobre todo el ejemplo cero, es muy importante, un as vectorial es trivial, si existe algún neomorfismo del espacio base, compatible con la proyección, que me lo lleva a este, ¿de acuerdo? entonces, este, a ver opiniones acerca del as uno, ¿es trivial o no? ¿opiniones? no es trivial, ¿por qué? si se pudiera ver como un producto, entonces, este, habría un, un, un neomorfismo, que la fibra, sería un neomorfismo, entonces, se puede construir, se puede coinar a la esfera, pero, va a tener un neomorfismo, que la esfera, por el final. Muy bien, esa es, esa es una buena, una buena, este, argumentación, para llenarle de sentido matemático a eso, pues hay, hay muchas, este, maneras, desde los teoremas, este, de punto fijo, clases características, por ejemplo, y pues es una invitación a que el estudio de los haces, eh, vectoriales sobre un espacio, nos dicen de manera indirecta, eh, mucho acerca de la topología del espacio, de una manera, lo que Juan dice de Pedro, dice bastante más, de Juan, que de Pedro, ¿no? Entonces aquí los haces vectoriales son un ejemplo de esta sabiduría proverbial, ¿no? Bueno, entonces hay, hay algunas cosas que podemos hacer con los haces vectoriales, los haces vectoriales, se pueden combinar, y de varias maneras, por ejemplo, si tengo, P1 y P2, P1 que sean unos haces vectoriales, E1 sobre B1, eh, P2 que vaya de E2, en B2, pues puedo formar un producto externo de ellos, que voy a denotar así, cruz P2, que va del espacio producto cartesiano, sobre el espacio producto cartesiano de los, de los espacios, este, esto no hay ningún, ningún truco raro, por otro lado, este, si considero, el conjunto, de, eh, haces vectoriales, sobre un, sobre un espacio fijo, dado, tal que P es, haz vectorial, pues bueno, esto es un conjunto, y una aplicación continua, de, y en x, induce, una aplicación, de, conjuntos, en principio, en la otra dirección, de acuerdo, es simplemente por, eh, precomposición, por composición, o lo que llaman el, el pullback, de acuerdo, eh, y con esas, con esas dos maneras, pues, este, los haces vectoriales se pueden combinar, ahora de una manera, que le mete, bastante interés, a la, a la situación, que es que puedo definir, la suma directa, de dos haces vectoriales, que es simplemente, hago la construcción, de dos, de dos haces vectoriales, eh, con una base, con un, con un espacio total, de uno, sobre B, con una base fija, P2, de E2, en B, puedo formar, este producto exterior, que había, que había formado, P1 por P2, que va del producto, sobre el, el producto cartesiano, y ahora puedo simplemente, definir la suma directa, porque tiene exactamente, la misma dimensión, que la, que la suma directa, de los espacios, como el jalado, por la diagonal, o sea, aquí le van a, le vamos a decir, F estrella, de E, al, al inducido, en, en, en los, en los haces vectoriales de Y, a partir de un E, dado ahí, simplemente el jalado, de la diagonal, de este producto, exterior, ¿de acuerdo? y de ese modo, lo que Juan dice de Pedro, que son todos los haces vectoriales, arriba de, de un espacio, ahora se pueden sumar, y por ejemplo, el dibujo ilustrativo de aquí, nos dice que si bien, Porfirio nos decía que, ese haz vectorial no es, no es trivial, por aquello de que la esfera no se puede peinar, si le, sumo, el tercer marco de referencia, que está ahí, en ese dibujo, eso se ve como si fuera, el espacio ambiente, ¿de acuerdo? y entonces, este va a ser un ejemplo de un haz, que si bien no es, no es trivial, a la hora de ponerle, el complemento de ahí, se vuelve, el haz trivial, ¿de acuerdo? bueno, este, entonces, avancemos un poquito más, en lo que les cuento, esta condición de trivialidad local, ya nos, ya se nos quedó, grabada en la memoria, que es, el título de la charla, ¿de acuerdo? voy a hablarles, de la categoría real, ¿de acuerdo? dado un, dado un monoide, abeliano, como por ejemplo, el conjunto de haces vectoriales, y de, con, sobre los reales, sobre un espacio dado, con la suma directa, que acabo de definir, o el ejemplo, que en realidad, tenemos en la cabeza, todo el tiempo, los naturales, con la suma, uno puede construir, de manera universal, la, la construcción de Grotendick, que es, un grupo, donde, los, inversos, existen, y donde los elementos son, son combinaciones, son restas formales, ¿no? ¿de acuerdo? En el curso de álgebra superior, en realidad, Francisco Rai, y hace mucho tiempo, me enseñó esto, de que, el menos uno, en realidad, es la clase de equivalencia, de la diferencia, de dos, y tres, y, y, de ese modo muy formal, de considerarlos naturales, y, y comprender, y extenderlos a los enteros, con la suma, incluyendo la invención del cero, digamos ahí, uno obtiene, un grupo abeliano, que vamos a llamar, la caoteoría, en grado cero, de X, que simplemente, esa completación, del monoide, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí está claro, el cero grupo, de, de, de caoteoría, o caoteoría real, es simplemente, el conjunto, de clases de isomorfismo, de haces vectoriales, reales, donde ahora estamos, eh, admitiendo, eh, inversos, ¿de acuerdo? Y, algo curioso, que, que podemos construir, es una versión relativa, para un espacio, eh, cerrado, y, pues, tiene su interpretación, comológica, en el sentido de una, de una teoría de comología, para pares, pero aquí déjenme darle, simplemente, esta, esta definición, un poquito, a la mala, ¿de acuerdo? Voy a considerar, el conjunto LN, de XY, y les voy a decir, qué es lo que son, son cadenitas, que empiezan en cero, como si fueran complejos, de cadenas, E0, E1, etcétera, a este le voy a llamar, F1, el último va del, EN-1, en el EN, le voy a llamar, FN, terminan en el cero, ¿de acuerdo? Cada uno de estos, es un haz vectorial, sobre el espacio, ambiente X, ¿de acuerdo? Y ahora voy a imponer, eh, la condición de que sea, como un complejo de cadenas, FI seguida de, FI menos 1, es igual a cero, FI, por cierto, es un morfismo, de haces vectoriales, es una aplicación, lineal en las fibras, y compatible con cada, con cada una de las proyecciones, o sea, cada uno de estos, CI tienen su, su proyección PI, y es, eh, es compatible en el sentido que se imaginan, y, eh, ahora viene la condición crucial, conceptualmente, FI determina, una sucesión, exacta, sobre, sobre Y, ¿de acuerdo? Entonces, el complejo de cadenas, de espacios vectoriales, está definido de manera global, pero le estoy pidiendo, que sea una, una sucesión exacta sobre Y, y en particular, en L1, de XY, este está hecho de, morfismos, de haces vectoriales, es cero, en, en, en L1, eh, terminan en cero, empiezan y terminan en cero, y de tal manera que es, exacta, sobre Y, es decir, es un, es un isomorfismo, de, de las restringido, ahora Y, ¿de acuerdo? Entonces es, son complejos globalmente, y me determinan estos, estos isomorfismos sobre Y, ¿de acuerdo? Entonces la clave, de, de las construcciones que quiero hacer, son las siguientes observaciones, que son más bien de, de carácter, técnico, la primera, es que, eh, en realidad, eh, L1, ya, concentra, y, toda la información, eh, que necesitamos, esto quiere decir, que si tomo el LN, y el LN menos uno, y tengo un, un complejo de cero, así hasta EN, y lo acompleto, poniéndole cero, después, esto me da un, un isomorfismo, de conjuntos, si, eh, agrego, la noción, adecuada, de complejo, de cadenas, trivial, ¿de acuerdo? Es decir, algún complejo, que sumado, a los dos, eh, eh, me da un isomorfismo, y que consiste de, de muchos isomorfismos, que consiste de isomorfismos, que hacen conmutar, los diagramas, ¿de acuerdo? y, y la siguiente, eh, que es, que entonces, puedo definir, los grupos de, K, U, menos K, eh, le voy a poner menos de un punto, como los grupos, de, K, o teoría, en grado cero, del disco, del disco K, relativo, a la esfera, de la dimensión, eh, pero voy a poner, mejor, esta convención me conviene más, la dimensión K, ¿de acuerdo? esta es la definición, y, lo que vamos a hacer, a continuación, es usar geometría, para construir, elementos ahí, ¿de acuerdo? eh, bueno, entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio, para despertar, simplemente, y, pues vamos a despertar, lo que debemos de tener más, más presente, casi en el, en automático, que es, la, cabo teoría, en grado cero, del punto, es Z, ¿no? porque, en la clasificación, de los haces vectoriales, sobre un punto, es el curso, del álgebra lineal, la clasificación, de los espacios vectoriales, y la dimensión, es un resultado contundente, ahí, ¿no? se, se clasifican así, y, a ver si hay algún palero, por ahí, que me pudiera decir, cuánto es la, el K-1 de, de un, del punto, ¿de acuerdo? ¿alguien se lo sabe? ¿algún ejemplo? incluso, recuerden, hagan un poquito, memoria, de cuáles fueron, los haces vectoriales, que empecé a, a mencionar, les mencioné, la vectorial, trivial, si esto fuera trivial, este, no estaríamos, en esta charla, no, no estaría preguntándoles, les habría dicho, que es trivial, y ya se acabó, entonces, ¿cuál fue el segundo, de nuestros, de nuestros ejemplos? Lavanda, lavanda, ¿no? Porque, y lavanda, es un ejemplo, bastante agradable, porque, la banda de medios, es algo, que fibra, sobre el, sobre el círculo, ¿de acuerdo? Y a ese haz, pues se le pueden dar, este, bueno, el círculo es la unión, de sus dos intervalitos, por allá, este, este haz, pues es ciertamente trivial, en cada uno, de los dos intervalitos, que está ahí, sin embargo, tiene sus, sus coordenadas de transición, bastante interesantes, ¿no? Y ese es el hecho, que lo hace no trivial. Entonces, este haz de, de, de medios, está generado, por esa banda, algo muy curioso, es que a la hora, que lo suman dos veces, eso les va a dar cero, y este es un, ejercicio un poquito más, más avanzado, que pueden intentar los, los que hayan llevado un, un curso de haces, vectoriales. Este, esto deberían de hacerlo, en el curso de, o, como sea, no deberían de hacerlo. Sí, no, 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 estaba en un dilema, no iba a decirle al profesor, Carlos, qué hacer, ¿no? O, deberías hacerlo tú, más bien. Este, y, bueno, K-2, y, y ahora, quisiera preguntarle a Ángel, K-2, esto es dar, esto es dar algún elemento interesante, en la K-2 teoría, de S2, relativo a la frontera del, bueno, a la unión del, como lo puse, era en el, en el D2, relativo al, al S1, metido ahí en su, en su frontera, entonces, quisiera un bonito haz, trivial, en la unión de dos discos, que sabemos que es la recta compleja, con alguna, con alguna, este, interacción no trivial, en el medio, pues resulta, que este haz, que les puse mañosamente, con una beta, es, es el elemento que estamos buscando, ¿de acuerdo? Pero, de un modo más interesante, y con esto les meto un, una dirección, en las que podemos salir, pues es como dar, un morfismo, de haces, de haces, vectoriales, como los que habíamos visto, del haz trivial, sobre el disco, sobre, sobre el D2, y les voy a mostrar, que es un isomorfismo, sobre el S1, al darles la fórmula, que es, toma un elemento del disco, toma una zeta compleja, y lo que hago, es, multiplicarla, en el sentido complejo, en la primera, en la primera, a ver, espérame, déjame ver, aquí va al revés, DZ, entonces no me sale fibrada, ¿de acuerdo? Y entonces, la multiplicación compleja, y esto es algo, que de repente, que les debería de causar, una epifanía completa, nos permite de pronto, describir elementos, de caoteuría, de un modo conceptual, y de hecho, pues bueno, esa fue una de las, de las grandes, este, conquistas, de un conjunto, de autores, de, de la topología clásica, de los años 60, a saber, Atilla, Bot y Shapiro, 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 Shapiro está en ese artículo, solamente en memoria, porque ya había fallecido, pero Atilla, Bot y Shapiro, describen esta manera, de relacionar, las multiplicaciones, que conocemos, en realidad, las multiplicaciones, de álgebras de Clifford, con los elementos, de la caoteuría, y explican, por primera vez, de manera conceptual, qué es lo que está pasando, con estos elementos, ¿no? Entonces, a muchos, no les, no les sorprenderá, algunos que, que vengan más, de la álgebra, no les sorprenderá, que también, puedo construir, un, un elemento, alfa, en la caoteuría, menos 4, del punto, y donde esto, viene dado ahora, elementos del, D4, los cuaternios, D4, por los cuaternios, sobre el D4, y viene dado, por la multiplicación, cuaterniónica, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, una clase, beta prima, en la caoteuría, menos 8, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, tenemos una interacción, de los haces vectoriales, reales, con la, con la teoría, de las álgebras, de Clifford, con estas maneras, este, multiplicativas, de, de expresar, elementos, en caoteuría, y lo curioso, es que, esto, que parece álgebra, y parece topología, en realidad, es análisis, porque todos, estos elementos, que estoy construyendo, son a modo, y, los símbolos, de operadores, elípticos, definidos, sobre variedades, y eso abre una puerta, que es a donde, vamos a tener que elegir, hacia donde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos listos, vamos a, a decidir, vamos, a, entonces voy a escribir eso, K O, menos K, de un punto, este es el recipiente, de, teoría de índice, de operadores, elípticos, reales, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, podemos decidir, hacia donde jalamos, ¿de acuerdo? Y, las opciones son las siguientes, les puedo decir, ¿qué tiene que ver esto, con curvatura escalar positiva, en variedades? Si vamos hacia el análisis, global, o, les puedo dar la opción, de, ¿qué tiene que ver, con el, con el bordismo? Que en realidad, es muy parecido a la anterior, o la tercera opción, les puedo decir, cómo calcular, la K O teoría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer, una pequeña votación, curvatura escalar, bordismo, o, cálculos, ¿de acuerdo? Y esta es una, esto es más de topología algebraica, esto de aquí, es más de topología geométrica, esto de aquí, es de geometría diferencial, pero, ni modo, todo está revuelto, estos análisis dicen, entonces, curvatura escalar, ¿quién quiere? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, bordismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿son los cinco? Cálculos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, cálculos, entonces, Egele Macarena no quería esta, los cálculos, entonces, a ver los cálculos. ¿Laplaciano es un operador elíptico? El laplaciano, bueno, el laplaciano es un operador elíptico, de segundo orden, muy interesante en esta teoría, es saber qué es lo que quiere decir la raíz cuadrada del laplaciano, en realidad eso está vinculado, por ejemplo, con las matrices de Pauli, en realidad, y su fundamentación matemática, a fin de cuentas, son las álgebras de Clifford, entonces, hay unos operadores que son de primer orden, elípticos, operadores de Dirac, se les llama, que requieren la existencia de conexiones en variedades para definirse, y hubiera sido una bonita manera de iniciar el primer camino, y para los cuales, la caoteoría es la teoría de índice adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la respuesta, así están relacionados, y el operador de Dirac, es una raíz cuadrada del laplaciano, en el sentido de Clifford, y una bonita invitación, a que abras el libro de Lawson y Michelson, acerca de Spingometry, está todo perfectamente bien resumido ahí. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ir, bueno, una pequeña introducción, este, un poquito dura al tema, la caoteoría es una teoría de ecomología, es un objeto de la topología algebraica, y los objetos de topología algebraica, tienen principios de local a global, y la mayor parte de los cálculos que conozco en teoría de hemotopía o en topología algebraica, son ejemplos de este principio, ¿de acuerdo? El principio de que el todo es más complejo que las partes, y que se puede descomponer, es lo que en los cursos básicos de topología, nos lleva a entender el teorema de Seifert-Fankampen, o la sucesión de Mayer-Bieter, exactamente. Esos son los ejemplos de principios locales a globales más accesibles, ¿de acuerdo? Una sucesión espectral es un principio local global, con una maquinaria bastante más desarrollada, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo es bastante poderoso. Entonces, el principio local con el que funciona, la sucesión espectral que voy a construir, construir es bastante local en el sentido de que funciona con saber todos los valores del functor K o K en puntos, ¿de acuerdo? Y en realidad algo que estaba omitiendo es que multiplicar con la clase beta' da un isomorfismo de la KO teoría en la KO teoría K-8 de X, ¿de acuerdo? Entonces hay una manera de multiplicarla, da un isomorfismo y se llama beta' ese isomorfismo porque es la invención del señor Raúl Bott y por eso está también bastante ligada con el artículo de Atilla, Bott y Shapiro. Se llama periodicidad de Bott real, ¿de acuerdo? Entonces, muy a modo construimos todos los datos locales que necesitamos para alimentar la sucesión espectral que son los coeficientes, el KO, a ver otra vez, vamos a ver, el KO cero del punto es z, este resulta ser z2, este de aquí también bonito ejercicio, este es generado por beta, pero dos veces beta igual que el de Mebius, este se truena, la clase, la clase que construimos en grado 4, ¿se acuerdan? esa resulta que no tiene torsión, no tiene ninguna otra relación y mejor lo escribo porque estoy hablando demasiado en el aire. entonces KO cero del punto es zeta, KO menos uno del punto es zeta dos, KO menos dos del punto es zeta dos, KO menos cuatro del punto es zeta, KO menos ocho del punto es zeta otra vez y el periodo ocho da todos los rangos, o sea sigue así de ocho periódico. Bueno, entonces como vamos de tiempo, les voy a invitar a hacer algo que la física llaman Gedanken Experiment para lo que siguen. ¿De acuerdo? Este es un experimento imaginario como de esos de Einstein, de los trenes y no sé qué, entonces les voy a proponer lo siguiente para introducirles dos clases características a la mala con esta movedera de manos. ¿De acuerdo? Entonces, somos científicos de verdad, como si fuéramos físicos y el físico que todo el mundo lleva dentro de su corazón tiene que salir ahorita. Entonces yo saco el mío que lo tengo muy cerca de mi corazón y me imagino que estamos concentrados con la idea de si el universo es orientable o no. ¿De acuerdo? Porque supongamos que ya hay alguna noción de orientabilidad y demás. En Morelia tenemos una bonita banda de medios, pues normalmente les digo que piensen en la banda de medios con la que tenemos allá enfrente, a los que hayan ido a Morelia, pero aquí no tenemos nada, así que imagínense que estamos concentrados con esa pregunta, ¿es orientable o no? Entonces, lo que haríamos sería mandar una sonda con un giroscopio y esperar a que regrese después de un millón de años y hacer suficientes experimentos hasta que tuviera, volviera con un giroscopio volteado. ¿De acuerdo? Entonces, si volviera con un giroscopio volteado, tendríamos una fuerte evidencia apuntando al hecho de que estuvo una banda de medios metida por ahí y entonces el universo no es orientable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos con nuestra sonda, nuestro Gedanken Experiment y con todos los datos físicos que tenemos, es calcular todos los homomorfismos del grupo fundamental. Esto es que la sonda regrese a su, a nuestro punto de observación y nuestro giroscopio tiene una manera muy adecuada de medir si está volteado o no. ¿De acuerdo? Y eso lo medimos desde la antigüedad con el Z2. ¿De acuerdo? Ahora sí, esto es lo mismo como este grupo de acá es abeliano que los homomorfismos ahora de grupos abelianos del H1 de X, la homología con coeficientes en Z2. ¿De acuerdo? Y como Z2 es un campo pues esto es lo mismo que la homología con coeficientes en Z2. ¿De acuerdo? Y las posibles selecciones de si el giroscopio volvió bien o no resulta que son solo dos y vía toda esta serie de isomorfismos es lo que se llama en la teoría de clases características la primera clase de Stiefel-Whitney. Y no es de sorprenderse de este ejemplo, este experimento que les propuse que mira la orientabilidad y que una variedad sea orientable si esa cosa que construimos ahí es siempre cero. ¿De acuerdo? Análogamente hay una clase W2 de X que esta es una esta viene por ingeniería más sofisticada esta mete superficies y tiene algún modo de calcular si el haz normal de una superficie es trivial o no. Y lo que mide él se llama la segunda clase de Stiefel-Whitney en H2 de X con coeficientes en Z2 aunque el razonamiento es muy parecido al de acá mide las maneras triviales de meterle superficies y se imaginan dos de nuestros giroscopios antiguos sacando una sabanita infinita cubriendo todo el espacio y resulta que se encuentra en algún espacio donde esto se cierre de un modo fundamental el primero con el que van a encontrar es con el espacio complejo de dimensión 2 y ese va a ser un ejemplo de algo no orientable en un sentido superior en el segundo en el segundo grupo de comología ¿de acuerdo? Entonces tenemos todos los ingredientes porque esas son las clases características que aparecen en una sucesión espectral para calcular esta caoteoría en un caso torcido incluso y esta es contribución mía y de mi hija del de la universidad de milestar ¿de acuerdo? Entonces un poquito de preliminares existen maneras de tomar en cuenta W1 y W2 incluso para hacer teoría de índice a esas le llaman caoteoría torcida torcida ¿de acuerdo? Entonces no voy a entrar en esa definición pero vamos a suponer que la que la tengo bien definida ahí y que en el caso en que si W1 y W2 son cero entonces coinciden con la con la caoteoría usual cuya construcción les les explique ¿de acuerdo? Entonces aquí está el teorema existe una asociación espectral E2PQ término de 2 que viene dado por lo que sigue este es HP de X con coeficientes en la KO menos Q estos son coeficientes locales ¿de acuerdo? esta es una teoría de ecumología con coeficientes locales muy ad hoc a lo torcido que converge a a la KO teoría de X torcida ¿qué le puse aquí? más ¿no? le puse más voy a ponerle más en todos lados y hay diferenciales de 2 que van de H y P de X voy a hacer el caso por ejemplo Z2 es uno de los más sencillos HP2 HP más 2 X Z2 ahorita les digo que es de 3 HP de X Z2 en HP más 3 de X Z ¿de acuerdo? y aquí para los para los que ya han visto una sucesión espectral se las voy a pintar para que vean cómo se ven es un arreglo de cuadritos ¿de acuerdo? y con las convenciones adecuadas esto que está aquí son los coeficientes Z esto que está aquí con X es una línea de coeficientes Z2 en grado U 1 y aquí es una línea con coeficientes en Z2 en grado 2 por aquello de que es Z2 después hay una línea en grado 4 de puros coeficientes Z y en grado 8 se repite el fenómeno y la sucesión espectral se ve así entonces esquemáticamente lo que estamos viendo es que hay un hay un D2 ahí que está que está saliendo hay un D3 que baja de aquí hacia la hacia la parte de acá es un D3 hacia una parte de con coeficientes en Z y pues esas son las diferenciales que les estoy vendiendo ¿de acuerdo? y la parte en la que nuestras clases características juegan un papel es porque aparecen aquí ¿de acuerdo? entonces ¿qué puede ser una diferencial de esta sucesión espectral? existe una operación como lógica que se llama el segundo cuadrado de Stinrod ahí pero en el caso torcido pues también tenemos la clase que está actuando ahí copa con la primera clase de Stiefel Whitney ¿de acuerdo? y en el otro caso es este es un en algunos casos notablemente se tiene esa expresión mientras que acá tenemos Bogstein seguida de la operación como lógica y de grado 2 eso es una operación de grado 3 y este por ejemplo ¿qué puede ir aquí? pues puede ir bien Bogstein de W2 eso es una clase de grado 3 también puede ir Bogstein de W1 copa W1 hay casos en los que en los que son distintas cada uno de ellos este etcétera ¿no? ¿de acuerdo? entonces no estoy agotando todos los todos los casos del de la del artículo aquí solamente le estoy dando algunos ejemplos de las diferenciales que se pueden calcular ¿de acuerdo? entonces pues finalmente voy a terminar un poquito antes a menos de que le quiera preguntar a Ángel si él conoce algún ejemplo de un espacio con una diferencial en esta asociación espectral que sea no trivial ¿cuál? el CP2 excelente ¿y dónde está el CP2? ahora vamos a la homología la 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 homología de CP2 ¿no? entonces en grado con coeficientes enteros es en grado 0Z en grado 1 0 en grado 2 1 2 Z en grado impar 0 en grado siguiente es el Z ¿de acuerdo? entonces y con coeficientes en Z2 también lo mismo ¿no? está en Z2 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 ¿de acuerdo? entonces por ejemplo hay del H2 del CP2 un coeficiente es en Z2 este es un un D2 de esa asociación espectral H2 CP2 H4 CP2 con Z2 este es un bonito cuadrado de Steinrod en acción que resulta ser por otro lado igual hacer copa con la segunda clase de Stiefel Whitney y nos permite aterrizar todos los todos los conceptos ahora si me siento como si tuviera palero que padre entonces este esto era lo que les quería decir muchas gracias me quedo hoy con la reflexión de que decía Baruj Espinoza que conocer a los a los hombres o conocer a los estudiosos etc es conocer también a sus maestros y que para mí este el volver a la facultad de ciencias con esto y acordarme de mis maestros torturar a mis alumnos aunque tú ni eres mi alumno pero de todos modos eres invitado este es un gran honor y pensaba en la mañana mientras estaba en la fuente del Prometeo que el Prometeo en realidad no se está robando la luz más bien como que la está sacando de aquí sale la luz y es algo que que llevo de mis maestros y que comparto con todos los alumnos jóvenes que están aquí también llenarme un poco de esa luz muchas gracias ¿Alguna pregunta? Si quieres saber cómo los operadores elípticos es una variedad de la categoría Bueno la categoría te da alguna de las cosas importantes de los operadores elípticos su índice ¿de acuerdo? Entonces por supuesto esto no es todo para reconstruir todo analíticamente hay que saber normalmente también los haces de Clifford donde actúan es importantísimo está relacionado con sus clases características pero lo que sí es cierto es que captura mucho de la topología de la variedad en el sentido de fórmulas de índice como lógico del estilo Atilla Singer en el caso más sencillo si tienes un operador complejo sobre una superficie el operador signatura sobre una superficie el operador perdón el operador de Hodge complejo sobre una superficie te arroja la característica de Euler ¿de acuerdo? entonces esa información fundamentalmente topológica es la que te envía no te recupera las cartas ni el álgebra ni la multiplicación de Clifford que es muy interesante sino solamente eso pero al mismo tiempo es bueno para decidir el problema de invertibilidad de un operador o no y es fuerte en un sentido topológico digamos pero no no completamente diferencial muchísimas gracias ok aplausos 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 aplausos